¡Que viva la amistad! En Supermercados Todo, el 19, 20, 21 de julio tenés 20% de descuento en vinos, cervezas en lata y espumantes. En la Semana de la Amistad, vení al todo. Vemos dos tipos de formas que están haciendo estafas y por eso hemos decidido informar. Una de las formas es a través de llamados telefónicos. Se les hace llamados telefónicos a la gente, mayormente la gente grande, la gente adulta mayor, tratando de llevar conversaciones cordiales que van corriendo los minutos y como al final de la conversación tratan de sacar la información personal sobre datos bancarios o datos de claves personales. Bueno, ante eso la gente tiene que saber que si la conversación es de una persona que no conocen y que la conversación sigue en ese tono, cuando llegan a pedirle las claves, lo más probable es que sea una estafa. Así que, por favor, eso queremos reiterarlo porque lo seguimos viendo, seguimos recibiendo ese tipo de denuncias que cuando llegan a nuestra oficina, el daño ya está producido. Por eso decidimos avisar a través de los medios que esa modalidad es en lo general para la gente adulta mayor. Para la gente del rango etario alrededor de los 30 o 40 años, la modalidad es más por el lado del WhatsApp, entrando a través de llamadas telefónicas por WhatsApp o también por el WhatsApp en sí mismo mediante mensaje de texto donde el logo que se manda del WhatsApp es de una empresa conocida. Entonces, la persona dice, huya, pero a mí me escribió la empresa tal. ¿Por qué vio el logo? Simplemente porque vio el logo. Y a través de ese logo la persona entró y entró a un link que lo llevó a otro lado a realizar una transacción determinada. Seguimos viendo eso, seguimos viendo esa modalidad. Eso, señores, es una estafa, así que por favor también no caigan en eso. Bueno, además de venir a nuestras oficinas, ya que nosotros le podemos ayudar a veces, a veces a recuperar el dinero, no todas las veces, ¿por qué? Porque cuando las personas hacen el pago que les han solicitado erróneamente, lo hacen con tarjeta de débito, por ejemplo, el pago ya está hecho. Es muy difícil de deshacer. La recomendación que les damos es siempre utilizar tarjeta de crédito, que si tienen tarjeta de crédito y pueden lograrlo con la tarjeta de crédito, se puede trabar la compra, la persona puede denunciar ante su entidad bancaria y esa compra se puede frenar. Así que atentis con eso, que ahí se puede salvar y se puede recuperar el dinero. Y además de venir a las oficinas de Oneli 835, que es nuestro lugar, siempre recomendamos que se haga la denuncia penal pertinente, porque la estafa es un delito.